MÚSICA Nos encontramos en la Escuela de Cadetes, precisamente en el desarrollo y más que nada culminación y cierre del torneo Intercompañías, el trofeo Semana de Cadetes, donde las tres compañías, los tres ciclos de estudios compitieron por el propio trofeo. Lo que se lleva a cabo durante la competencia tiene que ver sobre que el cadete mismo entienda y pueda proceder diferentes actitudes y aptitudes que necesitamos solicitar y generar en el propio educando futuro ayudante. Y para eso necesitamos que lo comprenda y salga de las dimensiones normales de la propia capacitación y es por eso que expande en disciplinas deportivas, que tienen que ver, por ejemplo, con handball masculino, con handball femenino, con fútbol once, con futsal, con rugby seven, disciplinas también como taekwondo, judo y demás. La ceremonia de cierre trata sobre así premiar tanto a los participantes de todas las disciplinas de todos los puestos para que entiendan de que lo más importante por sobre todo es competir frente a una gran sana camaradería y que fije por sobre todo y lo más importante el gran juego y puedan distenderse por sobre todo. Pero que vean que también ellos pueden ser premiados. La premiación consiste precisamente en que el cadete se lleva una medalla, se lleva un certificado en donde consta de su propia participación, pero así también el puesto que tuvo en la propia disciplina, que puede ser primer, segundo y tercer puesto, donde los cadetes, por sobre todo, más allá de la premiación, disfrutamos y le damos el tiempo para que ellos puedan compartir los puntos con sus compañeros. Lo más importante de este torneo, pese a todas las disciplinas y las premiaciones individuales y tanto grupales, tiene que ver con la sumatoria de puntos para coronarse con el trofeo semanal cadete. En este caso, la promoción y la compañía ganadora, segunda compañía, promoción centésimo vigésimo cuarto. El acto cúlmine, como nos tienen acostumbrado las últimas ceremonias, de cierre del torneo de semana al cadete, fue una exhibición, un baile de tango, en donde los cadetes, así como en su momento durante la semana compitieron, también los mostraron frente a todo el cuerpo de cadetes. Gracias por ver el video. Gracias.